Música Sí, no se ha equivocado, este es el programa a fondo y donde usted habitualmente ve a Rodrigo Oliver Varas me ha encomendado una gratísima misión que es precisamente hacerme cargo durante estos 30 minutos del invitado a quien tenemos aquí mire, es el segundo gobernador de los 52, entiendo para ser 53 exactos en el país más joven y entiendo que durante la transmisión de este a fondo, él está cumpliendo, de aquí me va a tener que ayudar, 31 o 32 años quiere decir que es un joven incluso, mirado desde este lado de la cancha Saludo a Yanni Rivera Fogó, gobernador provincial del Marga Marga Gobernador Muchas gracias Carlos, un gusto estar acá Feliz cumpleaños Muchas gracias, 32 años 32, efectivamente es el gobernador, es el segundo gobernador más joven en este momento en ejercicio Sí, así es, el segundo gobernador más joven ¿Cómo se hace eso, gobernador, Yanni Rivera, considerando en que de pronto la juventud, lo que le hace falta a la juventud es lo que le sobra a los años, ¿no es cierto? La experiencia, la sabiduría Mira, nosotros en lo particular hemos sido dirigente político durante años Yo perteneco a la democracia cristiana desde los 14 años He sido presidente de la Federación de Estudiantes Fui presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso Fui presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios en Valparaíso Y siempre he estado vinculado a la política No obstante que este año que he sido gobernador he madurado bastante He aprendido muchas cosas y aparte he aplicado mi experiencia, que también la tengo Yo trabajé por mucho tiempo en el mundo privado Primera vez que tengo la suerte de trabajar en el sector público Y hemos hecho una gestión aterrizada, una gestión responsable, seria, sobre todo en materia administrativa ¿Cercana a la gente? Parece ser que ese es un sello propio de Gianni Rivera Por supuesto, esa es la receta, estar cercano a la gente, escuchar de primera fuente lo que está ocurriendo Cuando alguien me dice, mire gobernador, yo tengo problemas en tal barrio, la seguridad Hay que ir al barrio a darse cuenta cuáles son los puntos críticos Sí, porque cuando usted nos dice, vinculado a la política durante tantos años, para ser justo y sincero Hoy día la ciudadanía tiene la peor opinión de los políticos Entonces, ahí juega un papel fundamental su experiencia en el mundo privado, en el público ahora Y además esta cercanía tan importante que usted le ha impreso a esta gestión Más que estar en las chimuchinas, en las reuniones entre autoridades Yo creo que es importante estar escuchando a las personas Las personas tienen que sentir que sus autoridades están permanentemente preocupadas de aquello Preocupadas de sus problemas, preocupadas de sus realidades, de sus anhelos Uno no puede estar por sobre los problemas de la gente Porque además, cuando uno no sabe los problemas, difícilmente puede dar solución O puede ofrecer algo concreto a ese problema Tengo que hacerle dos preguntas Estuve hace muy poco también haciéndome cargo de cita regional Donde habitualmente está Rodrigo Oliver Varas Y estaba Raúl Céliz, ex intendente Mauricio Viñambre, alcalde de Quilpue, presidente regional De la asociación chilena municipalidad estaba Jaime Varas Y además, exactamente, estaba el concejal de Viña del Mar Tomás de Rementería Durán Y allí me plantearon, porque le dije ¿Qué le pregunto a Yanni Rivera, gobernador provincial del Marga Marga? Y la verdad es que no recuerdo cuál de todos Pero es muy probable que el ex intendente haya dicho Yo tengo una Pregúntele si va a ser candidato o no a diputado o alcalde de Villa Alemana Despeje la duda al tiro Voy a ser gobernador hasta que la presidenta Bachelet Diga que es el momento adecuado Está bien, esa es la respuesta políticamente correcta Pero si piensa terminar su trabajo como gobernador Y volver al mundo privado No, no Tengo decidido vincular, seguir vinculado a la función pública Y tomo deseo familiar, personal con mi familia Dejamos la puerta abierta entonces De seguir en política todo el tiempo que sea conveniente Si la presidenta estima conveniente que debo ser gobernador Hasta el fin de su mandato lo voy a hacer Pero mi vinculación con la política y con la región Pero sobre todo con la provincia de Marga Marga Va a estar permanentemente Algunos van a estar inquietos Yo me imagino Los que tengan también las mismas intenciones que usted No creo Yo me vengo a colocar a la fila Vengo a estar a disposición de lo que el partido Que la coalición estima conveniente Pero sobre todo entendiendo la realidad ciudadana Si yo no soy la persona adecuada que logre consenso No voy a ser candidato a nada Pero si voy a estar siempre vinculado a la política Y a mejorar la calidad de vida de las personas ¿Sabes lo que pasa gobernador Gianni Rivera? Que eso es lo que le gusta a la gente Yo creo que a la gente le gusta Un poco está cansada De esta cosa falaz, oculta En donde todos señalan lo mismo Yo no nada Me olvido de esto y me voy a la casa Y al poco tiempo están Y aparecen en los carteles Buscando el voto de la ciudadanía Yo no voy a decir como muchos dicen Vuelvo a la función privada y gano más plata Mira, eso da lo mismo Acá no se gana mal En la autoridad pública ganamos buen dinero Yo sé que decirlo, no tengo ningún problema Pero debemos trabajar como corresponde Acá el trabajo es 24 horas permanentemente Gobernador, discúlpeme, voy a hacer un pequeño paréntesis Si usted dice que no se gana mal ¿Por qué entonces el dinero tienta tan fácilmente a muchos? Bueno, porque hay deformaciones Porque hay cosas que no corresponden Porque el dinero no puede ser el eje central de la política No puede ser que una persona que quiera ser candidato Tenga que tener 100 millones de pesos O 200 millones de pesos Y si no los tiene Tiene que ir a golpear puertas Y a recurrir a ser empresarios Cosa que hoy día vemos en la opinión pública No puede ser Por eso la política tiene que estar financiada por el Estado Pero sobre todo tenemos que limitar los gastos electorales Es obsceno Obsceno Que en lugares de candidatos van a prometer Solucionar la pobreza A calles que no tengan pavimento Lleguen con carteles que cuenten 50, 100 mil pesos Y de verdad eso es una falta de respeto Por eso lo que hay que hacer en la política es transparentar Primero, el financiamiento tiene que ser público El aporte privado no puede estar en la política Segundo Límite a los gastos electorales Uno tiene que saber cuánto va a gastar Y el candidato que se pase debe recibir multa Y debe ser sancionado con su candidatura Eso es ser transparente No puede ser que algunos ganen con trampa Y los que ganan con trampa Tienen que ser descalificados Cuando los atletas ganan cuando hicieron doping Pierden la medalla Aquí lo mismo Si un parlamentario, un alcalde, un concejal Hizo trampa en su elección Debe ser destruido su cargo Y es lo que ha pedido la Presidenta Bachelet Y yo creo que hay que hacerlo con valentía La gente no puede estar presa de malas prácticas Y nosotros debemos hacer bien las cosas Debemos estar atentos a lo que la gente pide Pero de manera transparente Este vínculo del dinero y la política Gobernador Saquemos la venda de los ojos Hablemos con sinceridad, con honestidad No es nuevo Esta cosa ha sido desde el principio Del principio Lo que pasa es que Y de acuerdo a lo que muchos señalan Es necesario ya decir la verdad Por fin Hay que decirlo Hay que decir que la campaña se financia Con aporte de personas privadas Con aporte de amigos No, acá la política tiene que ser financiada Como corresponde Por eso acá Quien haya cometido los errores Más que pedir perdón o no Hay que buscar un gran acuerdo Para transparentar Para que la gente sienta Pero eso de acuerdo es perdón y olvido No, no, no Una cosa es lo que tenga que hacer la justicia Con quienes hayan cometido algún delito Y eso nadie puede pararlo Pero si hay que buscar un nuevo acuerdo De cómo financiar la política Que no tiene que ver nada Con el proceso judicial Vamos con los temas que le interesan A los limachinos, limachinas, quilpueinos Quilpueinas, bellotinos también Porque ya hay aire, no es cierto Independencia en Belloto Me queda Villa Alemana Y también Olmue Peña Blanca también Peña, ah Aires también Son fuertes vientos En realidad lo que viene por ahí Cerca de 70 mil habitantes Ya concentra Belloto 80 mil personas 80 mil Mire, hay dos pueblos de desarrollo grandes Que tiene la provincia de Marga Marga Uno es el más grande de todo en Quilpue La provincia de Marga Marga Para el año 2020 Proyectamos tener más de 400 mil habitantes Más de lo que tiene Valparaíso O más de lo que tiene Viña del Mar Por sí solo Bueno Quilpue es la que proyecta mayor crecimiento Y la mitad de Quilpue va a ser Belloto ¿Es un anhelo que quieran ser comunas? Bueno, yo creo Y voy a ser parte de lo que dijo la Presidenta Bachelet Que hay que participar en procesos de estudios Donde se pueda canalizar Si es factible o no Una vez resuelto eso Se va a tomar la decisión Pasa lo mismo con Curauma Pero no me voy a meter en ese caso Sí, yo soy de allá Bueno Lo sabemos Hay mucha tela que todavía cortar allí Oiga, Gobernador Otro paréntesis ¿Cómo se hace para que en vida Uno ya tenga Tenga en proyecto la ciudadanía La comunidad de un sector determinado Y alemana El nombre de un condominio Como Gobernador Rivera ¿Cómo se hace eso? Bueno, agradecer Primero nos tomó por sorpresa Es una decisión que tomaron los vecinos Pero eso es verdad Sí, claro Los condominios tienen nombre Y los vecinos Perdón, es que en general Cuando se busca el nombre Para colocarlo en una calle Es cuando ya la persona desaparece Bueno, esperado que no sea el caso En este caso Los condominios Los vecinos De acuerdo al reglamento de copropiedad Pueden colocar el nombre Que tienen conveniente Ellos han querido hacer un homenaje De verdad Yo creo que es inmerecido Para ser muy honesto Porque creo que todavía Falta mucho por hacer Pero hemos trabajado fuertemente Con recuperar un sector importante De Villa Alemana Que es la población de Dinamarca Esa población no puede ser estigmatizada Esa población Y hay que hacer un trabajo por completo No solamente mejorar sus calles Ahí lo que hemos hecho Es mejorar sus plazas 700 millones de pesos Estuvimos ahí Con la ministra Zaval Inaugurando la nueva plaza Hemos gastado cerca De 300 millones de pesos Por bloc Para modificar Para pintarlos Para mejorar sus viviendas Para mejorar su techumbre Para mejorar sus puertas Para mejorar sus escaleras Y también Un fuerte trabajo Que tiene que ver Desde el punto de vista De carabineros Y seguridad pública Ya vamos a hablar Sobre los problemas de seguridad Que tiene la provincia Del Marga Marga Como muchas otras provincias Pero ya que esto esté Nos vamos a hacer cargo De algunos temas Buenas y malas noticias Una que no es tan buena Es que la ministra Castillo Anunció que El hospital de Marga Marga Que se enclava En Villa Alemana Tiene retraso Mira Yo me voy a quedar Con el vaso Más lleno Que más vacío Vamos a tener hospital La ministra confirmó Y la presidenta también Que vamos a tener hospital El hospital La licitación Va a partir de este año Nunca dijimos Que ya está terminado La gestión La presidenta bachiller Va a estar terminada Al término O al comienzo De la próxima gestión Pero lo importante Que vamos a tener Un hospital Que cuesta 120 mil millones de pesos Un hospital Que tiene cerca De 300 camas Un hospital Además que trae dignidad La gente de Villa Alemana La gente de Quilpue La gente de Olmue Y de Limache Tiene que ir a Quillota Tiene que ir a Viña del Mar Tiene que ir a Valparaíso Y este hospital Va a ser similar A Gustavo Fricke Y al Carlos Van Buren Y por eso Yo me voy a quedar Con esa noticia Que le va a dar dignidad Y 120 mil millones de pesos Financiados 100% Con plata De Ministerio de Salud Sí, lo que pasa Es que cuando Naturalmente Una noticia De esta naturaleza Y además que El lugar en donde Se iba a ubicar Fuera Villa Alemana Digo En la provincia De Marga Marga Gobernador Contentaba a muchos Y a muchas Porque precisamente La respuesta Iba a ser mucho Más inmediata Imaginémonos El sector de la población Dinamarca ¿A cuántos minutos Más o menos Va a encontrarse El hospital? Cuatro minutos O sea Van a tener que ¿Por cuánto tiempo Van a tener que Buscando otra alternativa? No, yo creo que Esa obra En vez de estar Para el 2017 Va a estar En el año 2018 Ya terminada Y entregada O sea Un año más En promedio Yo creo que Un semestre más Un semestre más ¿Le parece que Sigamos al tema De seguridad? Por supuesto Porque entiendo Que se constituyó El primer consejo De seguridad Ciudadana En Villa Alemana Efectivamente ¿A quién reemplaza Ese consejo? Pero un poco Para dar claridad A quienes todavía No conocen Cuál es la figura No reemplaza nada Porque es una idea Inédita Que lo ha impulsado Este gobierno A través de la subsecretaría De prevención del delito El Ministerio Interior Tiene tres subsecretarías La subsecretaría interior Subsecretaría de desarrollo regional Que se preocupa De las calles La inversión Y la subsecretaría De prevención del delito Que se preocupa De combatir la delincuencia ¿Quiénes conforman Este consejo? El alcalde El gobernador La mayor de carabinero El encargado De la PDI De Villa Alemana Y la comunidad Un concejal Presidente de la Junta Vecinos Presidente Del Comercio Y que nos preocupamos Y trabajamos El presupuesto ¿No es que se le traspase La responsabilidad O se le coloque La carga Sobre la espalda Al municipio? No, para nada Porque lo que nosotros Hemos hecho Le hemos entregado Al municipio de Villa Alemana Y al municipio de Quilpue 700 millones de pesos Tomen Háganme propuesta De seguridad Mira Cámara de Televigilancia La gobernación La entregó Al municipio de Quilpue Al municipio de Villa Alemana Y al municipio de Limache Promedio por cada municipio 350 millones de pesos ¿Para qué? Para Cámara de Televigilancia Porque de esa manera Vamos a tener un mayor control De la seguridad ¿Y quiénes operan La Cámara de Televigilancia? Carabineros En sus comisarías Por eso estos 700 millones Adicionales que le entregamos A Quilpue Y a Villa Alemana Van a poder colocar Luces LED Por ejemplo Mejorar las plazas Contratar abogados Para creyarnos En todos los casos De que tengan Conotación pública Pero acá lo importante Es que los vecinos decidan Nosotros queremos Que la gente opine Que la gente diga ¿Por qué no invertimos acá? Me interesa esto Hay que escuchar a las personas Y qué mejor El que en una comisión como esta Ha habido una serie De situaciones Y de hechos Que han pasado A conformar La crónica roja En el último tiempo En términos De violencia ¿Son hechos aislados? ¿No es un poco Lo que pasa en Marga Marga? Es que Hay dos cosas Que hoy día no ocurren Primero La gente No está denunciando Yo le hago un llamado A las personas Que nos están escuchando Que nos están viendo A esta hora Tienen que hacer la denuncia Aunque sea un robo menor Por ejemplo Hemos hecho un trabajo Muy acucioso Con los colectivos Con los colectiveros Con los choferes Que uno de ellos Sufrió una brutal agresión En un asalto Fue apuñalado Violentamente Bueno Hay choferes que dicen Miren Más de alguna vez Me roban 500 pesos Me cobran peaje Bueno Denuncian No me dicen Que el robo es muy chico No Porque cuando no denuncian Ese dato no existe Y yo no tengo un punto crítico Para decirle a Carabineros Ni a la Policía de Investigaciones Trabajemos sobre esta zona Por eso Aunque sea menor el robo Hay que hacer la denuncia Porque No yo no gano Más bono Teniendo Menos delincuencias En la provincia Todo lo contrario Yo quiero tener toda la información Porque con esa información Canalizamos de mejor trabajo Lo que es la función de Carabineros Y la Policía de Investigaciones Usted ha sido conocido también Y comentado por allí No es cierto Que es un Si estuviera en un ring Sería un campeón seguramente Porque pega inmediatamente A los temas que Afectan a la ciudadanía Y la verdad es que Ha ido en contra de Merval Por ejemplo Y de quien Genera alguna Complicación Con el trayecto Con los tiempos Con las necesidades De la ciudadanía Lo que tenemos que hacer Como autoridades Es escuchar a la persona Y estar del lado de la persona Y dar respuesta a las personas ¿No le trae problema a eso? Más de alguna vez puede ser Pero ¿Por qué Tenemos que mentir a las personas? ¿Por qué Hay que ocultar la verdad? Cuando cometemos errores Miremos a la cara Pidemos las disculpas Y busquemos la solución No hay por qué Tener defensas corporativas A la gente eso le molesta A la gente que es autoridad Diga la verdad Y si yo me equivoco Voy a pedir las disculpas Y si algo lo estamos haciendo mal Como gobierno Lo voy a decir Y hay que mejorarlo ¿Desde arriba no recibe Recomendaciones un poco Para echarle agua Y no benzina A los problemas? No recomendaciones Diga de verdad A veces me piden Que sea menos impetuoso ¿Ese es un defecto Una virtud? Depende de quien la mire Yo creo que es una virtud ¿Y la ciudadanía ¿Qué dice? Yo creo que la gente La valora positivamente ¿Sus colegas? ¿Colegas gobernadores? Depende de quien le pregunte Lo mismo Oiga El otro día Venía bajando Desde Quilpue Villalemana Quilpue Hacia Viña del Mar Y a raíz de estos tacos Que hay en los peajes Pensé A veces lo hago ¿Por qué no abre? Es un buen ejercicio Sí, sí, claro Es bueno Como la práctica deportiva También Nos despierta Y en aquel momento Cuando iba pasando Yo iba por el camino El troncal directo ¿No es cierto? Por la carretera Y veía los accesos Y en el sector de Quilpue De haber sido cerca Del... Villa Olímpica Villa Olímpica Usted lo dijo muy bien Allí había un taco Impresionante De vehículos En la mañana Estoy hablando Temprano ¿Por qué no se levantan Las barreras Si muchas veces Cuando estamos hablando De los problemas Que se originan En las rutas Esa es una De las Probables soluciones Las carreteras Están concesionadas Y hay contratos Y esos contratos Impiden Levantar las barreras A no ser que el concesionario Lo permita Y eso no va a ser No va a ocurrir Pero sí Exige Y nosotros Hemos llegado a acuerdo Con ello En caso de emergencia Los vehículos de emergencia Carabineros Policía de Investigaciones Bomberos Ambulancias Puedan pasar Sin tener que pagar el peaje Y después se deja un registro Y después se cobra Pero ¿Qué hemos querido Impulsar? ¿Qué hemos querido impulsar? El uso del TAC Para que la gente No tenga que andar con dinero Por dos cosas Primero porque es más rápido Que uno suena el TAC Y uno pasa Y quien no quiere utilizar TAC Porque acá en ahí Se lo pide ocupar TAC No digan que el gobernador Promueve el negocio Todo lo contrario Pero quien quiera pasar más rápido Ocupar TAC Abona Por un prepago Y pasa más rápido Y así evitamos tener Ciertos huellos de botella A ciertas horas A ver yo no tengo TAC No voy a Santiago Si voy ocupo otras vidas ¿Hay que pagar por el aparato? No, no se paga Uno lo que hace Prepaga Coloco 5 mil pesos a mi cuenta Y eso me va a durar Hasta que se acabe la cuota Es importante que la gente Entienda que hay que Que ocupar la moneda Pero mira Tú has dicho algo muy importante En el troncal sur Pero hay algo que nos quita el sueño Y a mí de verdad me quita el sueño El troncal urbano Que es insufrible Hay gente que espera 45, una hora En un taco En poca distancia Entre Quilpo y Villa Alemana Y eso no puede ser Aquí lo que tenemos que hacer Y aquí vamos a hacer una inversión De 80 mil millones de pesos 80 mil millones de pesos El Serviu Para remodelar Lo que es la avenida Los Carreras Y tener una nueva conexión En malas condiciones Precisamente Más cerca del centro de Quilpo Vamos a conectar La que venía Quinto Centenario ¿Cuál es la avenida Quinto Centenario? Para la gente que está En su casa y no la conoce ¿Dónde está el Jumbo? Esa zona va a poder pasar Con cuatro autopistas Vamos a crear rápidamente Y va a ser este año El comienzo Cuando hablás de Merval Ha habido algunos trabajos Que está desarrollando la empresa Y a raíz de lo que estamos hablando ahora De ahorrarnos el tiempo Muchos utilizan Sin lugar a dudas Dejan el auto en la casa Tú sabes, claro Hay problemas de tránsito Pero es porque en las casas Hoy día hay uno, dos Y si es posible Agregamos otro más Por lo tanto La comunidad La ciudadanía Tiene mucha responsabilidad También en generar Más cuellos de botella Digo Estos problemas ¿Cómo los enfrenta la autoridad? Mira En el caso Merval Lo que nosotros hemos preocupado Son de varias cosas La primera Es que los adultos mayores Tengan un mejor acceso Y la persona de verdad En condiciones de silla de ruedas Menos válidos También lo tengan Pasaba con mi señora Cuando iba con coche Tenía mucho problema Para bajar la escalera del metro Y tenía que esperar La ayuda de alguien En todas Porque no hay escalas mecánicas Y además Lo que se está haciendo ahora Es crear ascensores En Villa Alemana En Quilpues Están haciendo los ascensores Pertinentes Para que los adultos mayores Puedan acceder de mejor manera Segundo Nuevos vagones Nos faltan vagones En el mes de agosto Se van a poner Utilizar los nuevos vagones Que llegan de Merval Pero además de eso Vamos a recuperar La estación Valencia La estación estratégica Que hemos perdido Que se perdió Con el proyecto De la cuarta etapa Si usted lo escucha Gobernador Pásele el ratito Que no haya diferenciación De tarifa Como es en Santiago Uno puede Ni horario Ni tiempo Si usted sabe aquí Marca con su tarjeta Y si se pasó la hora Lo multan Y le cargan más En Santiago Uno puede andar Por toda la región metropolitana Donde hay línea del metro Y paga lo mismo Bueno Es que ahora viene Algo importante sobre eso Además de recuperar La estación de Valencia Vamos a tener la extensión Del metro Hasta Quillote y la Calera Pero además En la nueva licitación Que estamos creando Del TMB2 Que el transporte metropolitano Valparaíso O sea las micros Vamos a crear buses De acercamiento Buses alimentadores Que van a unir A Villa Alemana El sector sur La Rosencuy La población de Dinamarca En caso de Quilpue Valencia Alto Pompeya Pompeya Sur Y también para Limache Buses de acercamiento Con metro Pagando una sola tarifa O sea uno sale de su casa Toma el metro La calle Maturana La gente de Villa Alemana Toma el bus de acercamiento Se cambia al metro Llega a Viña del Mar Y va a pagar solamente Un pasaje Quiero hacerle una pregunta Yo espero que usted No rehúya la respuesta Me da la impresión De antemano Que no va a ser así Mire Santiago en el último tiempo Se ha llenado De narcotraficantes Esa es la verdad Para los que conocen La capital Y algunos sectores O barrios Que eran Tradicionalmente De familias Hoy día están llenos De personajes No queridos Pero a veces Cubiertos O ayudados ¿Cómo está ese tema Aquí en la provincia? Mira Acá lo que se está aplicando A través de investigaciones La policía de investigaciones Es el MT0 Microtráfico 0 Y hemos querido Dar una batalla dura Frontal Al microtraficante Las unidades Antinarcóticos Se van a preocupar De los grandes traficantes ¿De lo que? Pero de los chicos Del tipo que se mete A las poblaciones Y finalmente El que le vende Al consumidor Que le vende Al consumidor Que le vende A nuestros niños En los colegios En las plazas El tipo que anda Robando la esquina Porque anda angustiado Para poder Comprar Ese tipo Estamos dando la batalla Frontalmente Porque ahí tenemos Que enfocarnos Porque ahí estamos Destruyendo familias Rápidamente Entonces hay que sacarlos De circulación Luego a esos delincuentes Porque por lo demás La ley 20.000 Te faculta A que las penas Sean más duras Por eso el MT0 Ha dado por grandes gestiones El día viernes El viernes pasado En Limache Cerca de un kilo de drogas Se pilló A través de diferentes sustancias La policía de investigaciones Trabaja en un equipo De cuatro personas Especializadas Exclusivamente Buscando la droga En esa zona No es que haya Casi nada Gobernador Para concluir esta media hora Se nos ha ido muy rápida ¿Cómo está la relación Con los alcaldes De la provincia? Bastante buena Bastante fluida Con diferencias Que es lo que corresponde Pero siempre muy Con mucha preocupación Con mucha sinceridad Y con mucha comunicación Permanente Una cosa es que lo evalúe La autoridad a uno La otra es que lo evalúe La ciudadanía Pero yo creo que también Es bueno cuando uno Se hace una auto evaluación Y eso no significa Ir a la florería Y comprar Y tirarse todo A favor de uno De uno a siete ¿Qué nota se coloca usted? Bueno, la mía Pero honestamente Sí ¿Por qué sonreo? ¿Por qué difícil? Es poco complicado Porque nosotros somos Bastante autocríticos Con mi equipo Estamos permanentemente Buscando nuestras diferencias Viendo las cosas Que hemos hecho bien Mira, más que calificarnos Con una nota Yo les quiero decir Que hemos hecho La pega que nos han pedido La hemos hecho De buena manera No hemos preocupado De hacer las cosas Como la presidenta espera Pero además Hemos querido colocar Una cuota importante De sinceridad Una cuota de cercanía Una cuota de compañía A las personas Si tú le pregunto una nota Yo espero que la gente La coloque Pero sí creo Y duermo tranquilo Sabiendo que hemos hecho bien Las cosas Me levanto temprano Porque sabemos Que tenemos que avanzar En otras más Que también nos apuran bastante ¿Cuánto, a propósito De los operativos Que dicen que El gobernador Yany Rivera ¿Cuánto duerme? Seis horas ¿Suficiente? Más que suficiente No, no es suficiente No, no Duermo poco Y me gusta dormir poco Creo que va a llegar Un momento Que nos dormir Profundamente Por mucho tiempo Bueno, sí Es verdad Gobernador Mucho éxito En su gestión Que esté muy bien Le agradezco Que nos haya acompañado En el programa A fondo Y la cámara Ahí está su cámara Envíale un saludo A los pobladores Los ciudadanos De la provincia Su provincia De Marcamarca A las vecinas Y vecinos De Quilpuevi Alemana Limache Y Olmue Que nos están escuchando Envíale un gran abrazo Esperamos concluir Las tareas Que nos han pedido La presidenta Bachel Pero por sobre todo Estar permanentemente Trabajando en terreno Y avanzando En los proyectos Que quiere la provincia Mucho trabajo Mucho esfuerzo Pero también Necesito mucha compañía Que vaya muy bien Gobernador Gracias Bueno, Yanni Rivera Usted lo ha tenido aquí En su casa también Hay algunos que nos dicen Pero si usted está en mi casa Bueno, ahí lo hemos traído Nuevamente usted ¿Ya estuvo aquí Con Rodrigo Oliver o no? Estuve con Leonardo Vélez Con Rodrigo Oliver Y ahora contigo Muy bien Pues entonces Ha estado casi con todos Pero lo más importante Es que la autoridad Este con la ciudadanía Así que Una vez más Y agradecimiento Al gobernador provincial De Marga Marga Yanni Rivera Y a usted Por estar en nuestra sintonía Gracias Y siga con Quinta Visión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!